Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un mini álbum con una estructura en forma de tag, de etiqueta. Y es para una chica que está empezando con su novio y quiere tener ya un mini álbum con sus primeras fotos, sus primeros recuerdos. Ella me pidió que fuera algo con tonos rosas y tal, y yo le dije que llevará dorados, y ella encantada. Entonces, no he visto nada parecido por YouTube, parecido sí, no igual, entonces me apetecía mucho poder enseñároslo. Vamos a ello. Vale, voy a utilizar esta colección de Maggie Holmes, Open Book, que es una versión de 48 papeles. Vale, entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues aquí está, terminado. Tenemos un mini álbum de 20 centímetros de alto por 13 de ancho en forma de etiquetas de tag. Para adornar el exterior, un conjunto de lacitos en una anilla lateral con un tag para poner el nombre de los chavales. Con encaje, con lazos, la portada con polipropileno, traslúcido y para sujetar las fotos, multitud de etiquetas y corazones. Con 7 etiquetas, que ahora os enseñaré, a ver si lo veis mejor. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, queréis, podéis darle like al vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal. Porque seguro, seguro, que próximamente vais a encontrar nuevos vídeos de manualidades, scrapbooking y todo este mundillo de usar las manos. Si habéis hecho algo parecido o os animáis a hacerlo y me queréis mandar una foto, estaré encantada de verlo. Hasta pronto y gracias. Gracias. Gracias.